¡Franchesca! 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 ¡Ese es mi nombre y tu amiga yo seré! ¡Franchesca! 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 ¡Vengo a divertirme y contigo jugaré! ¡Franchesca! 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 ¡Y la gatita! ¿Lo pones ahí? ¡Y pa! Aquí va dando la rueda de la fortuna y... ¡El resbaladero! Aquí van a tomar su helado, aquí van a sentarse en el sillón. ¿A qué se metieron esas niñas? ¿Pero cómo les haré para subirse? ¡Está cerrado! Acá es la tienda de ropa y de bolsas. Y acá está la cama donde puedes acostar a tu poli. Yo la voy a acostar a mí. ¡Los Dios santa! Esta es una de mis cocinitas favoritas. Su hot case. Y tiene su vasito en cada boutique. Tiene su cajoncito para agarrar todo y echarlo y guardarlo. No alcanzo. Alguien, espérenme. Y este es el mejor regalo que fue para mí. Y yo lo presento así. ¡Oh! Así como se hace un plumón. Aquí abres la palaquita y con mucha fuerza haces esto para... Pinzas son para agarrar el dedo y que no te manches con la pintura. Y para que no nos manchemos hay que dar los pinzitos. Bueno, no es la hora de la verdad porque todavía faltan otros dos minutos. ¡Uy! Conseguí esta cuerda de la de mi niño que estaba ahí, pero yo creo que con esta sí voy a poder subir. Ahora hay que ponerle la tapa otros dos minutos hacia abajo. ¡Por favor! Espeta, me tiene. ya no, dale. El color que escogí fue... ¡GRIS! Ahora sí. quedó bien duro. ¡Ajá! ¡Qué divertido regalo! Ahora sigue... tu regalo. Yo lo presento así. Cámara. ¡Wow! Ok, me apriétela y diásela. ¡Hola! ¡Hola! Graba todo lo que decimos. ¡El pie! ¡Uf! ¡Uf! Me cansé, no sé quién hace las piazas tan altas, ¿eh? Y esos fueron nuestros regalos y a mí me encantó mi muñeca. Y esos eran nuestros regalos. Buen día, ya, pobrecito, los amiguitos. Si quieren ver más de todo lo que les regaló Santa a Ángela y a Mía, pues vayan a verlo en el canal de Mía y Ángela en Divertilante. Pero bueno, hay que preparar todo para ya tener la escena lista para el nuevo Aya. ¡Hola! ¡Vamos a comer todo! ¡No, hombre! ¡Está la puerta abierta! Y bueno, amiguitos, ya estamos listos, ya estamos bien emocionadas. Ya preparamos la comida, la seco, todo amiguitos. Y dale, dale, dale para poder interrumpir nuestro nuevo Año Nuevo. Vamos a poner la cuenta digersiva. ¡Ay! ¡Ay! Ya pasa. ¡Ay! La cuenta digersiva. A ver... 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 6... 2... 1... ¿Qué? ¿Otra vez 10? Ok. 8... 7... 6... 5... 4... 6... 2... 1... ¡Ay! 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 8... 1... 2... 8... 7... 6... 7... 4... 10... 2... 1... ¡Ay! ¡A ver, alto! ¡A ver, alto! ¿Qué está pasando? 3, 2, 1... ¡No! A ver, ¡alto! ¡A ver, alto! ¡A ver! ¡Es un video! ¡Ay, no, qué miedo! ¡Ay, no, qué miedo! ¡Ay, no, qué miedo! ¿Quién puso ese video si no puso el reloj? ¡Quieren que hubiera una falla! ¡Vámonos para el reloj! ¡Vámonos para el reloj! ¡Ya estoy toda confundida! ¡Qué miedo! ¡Cayeron redonditos! ¡Ay, no, no es posible! ¡Qué miedo, amiguitos! Porque se supone que yo puse el cronómetro y... ¡Ahhh! ¡Qué miedo! ¡Aquí está! ¿Qué? ¡Ah! ¡Con otra cosa! ¡No puede ser! ¡Mía, tú la estás moviendo, Mía! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya se acabó! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios quemado! ¡Ah! ¡Ya se acabó! ¡Ahhh! 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 ¡Se ganó! ¡Pero qué el salgo es tanto! ¡Ay, tú me quedas jugando! ¡Ay, tú me quedas jugando! ¡Aquí a ver, tú me estás jugando! ¡Nos vamos! ¡No me salió! ¡No, no, no, no! ¡Desconecte el cable! ¡Es el cable de la tele! ¡Ah! 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 ¡Ya sé qué pasó! ¡Y la lona se engañó! ¡Haciéndonos creer que era el reloj de la tele! ¡Y no! ¡Pues son vídeos! ¡Que son las doce del mediodía! ¡Ahora no son las doce de la noche! ¡Ay, no! ¿Y bueno, qué vamos a hacer con él? ¡Pues vámonos! ¡Dejámonos de que se despierten! ¡Mejor vámonos a la casa de nuestra abuelita! Bueno, pues vámonos a la casa de la abuelita a festejar el año nuevo. ¡Y aquí lo dejamos! ¡Sí! Y bueno, amiguitos, espero que les haya gustado este vídeo porque a mí, la verdad, ¡me asustó! Oigan, muchas gracias por este año lleno de muchos likes, de muchos comentarios, y mucha gente que se ha ido agregando a lo largo de este año. Yo sé que el próximo año va a ser igual. Vamos a seguir conociendo a más niños y recuerden papis y mamis que todos lo hacemos con mucho amor y siempre queremos dejarle algo al niño de aprendizaje. Así que muchas gracias a todos los papis porque han confiado en nosotros este año y bueno, nos vamos a esforzar el doble el próximo año. ¡Os queremos mucho! ¡Vayan a visitarnos a todas nuestras cuentas de las redes sociales! Desde aquí les dejamos también el canal de Ángela y Mía en Divertilandia porque van a haber muchas sorpresas y también no se olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y bueno, ¡vámonos con los saluditos! ¡Los últimos saludos del año! ¡Vámonos con los saluditos! Muchísimas gracias a todos los papis que nos mandan mensajes y ahí están al pendiente de los saluditos. Os queremos mucho y bueno, ¿qué más? ¡Desearles un feliz año nuevo y que el próximo año sea lleno de bendiciones y que sigan aquí con nosotros compartiendo muchas aventuras! ¡Dios me los bendiga mucho y les mando un abrazo virtual y los amo! ¡Y os quiero demasiado! Yo soy Francesca, Ángela y Mía de Francesca y sus amigos ¡Feliz Año Nuevo! ¡Adiós! ¡Feliz Año Nuevo! 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 ¡Feliz Año Nuevo!